No te creo, tío. Voy a coger un poquito más de... Estoy súper tenso, eh. Si me veis hablando así, bajito y tal, es que estoy tenso de narices, chicos. Estoy súper, súper tenso. Es lo que tienen los CTMs. Vale, vamos a intentar ir por toda esta zona. A recoger un poquito más de carbón. Vale, ya empiezo a ver mobs, por ahí. Venga, mira la baña. Vale. Había blazes ahí, tío. Había blazes, chicos. Había blazes. Ya me contaréis vosotros... ¿Qué narices es eso de los blazes? ¿Será que ahí está la lana o qué? ¿La primera lana? Voy a echar un vistazo desde más o menos lejos. Vamos a ver desde aquí. Cuidado que hay un creeper. ¿Quién va a hacer la envolvente? ¿Quién va a hacer la envolvente? A ver, loco. No. 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 O, a ver. Vale, cuidado que está ahí el blazes A ver si puedo Ahí arriba hay más, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Por lo menos uno de blazes está quitado Volvemos hacia atrás Una bruja, tío Bueno, un poquito de azúcar nos ha dado Quería hacerse una poción de velocidad Y no lo ha conseguido A ver Volvemos por los zombies Venga A ver si los mata el carril Vamos a verlo Vamos a verísimo Venga, va Vamos por esta zona Vamos a intentar conquistar esta zonita Cerca la otra parísima Nook Tormenta y la repera A ver, un poco para atrás Vamos a intentar Venga, otro menos Qué tensión Qué tensión Creeper Una araña Más arañas Me mataron Me he metido en la emboscada Aquí Me matan al perrín Me matan al perrín Por favor, velo Ven para acá Para acá, loco Hasta ahí va a ser chungo Vamos Mamma mia Que estoy en la primera No llego ni a la primera lana Seis muertes Tremendo, chicos El perro aquí sigue Al menos le acabo de oír No le veo Ahí está, velo Belísimo Vamos, loco Qué grande eres Vamos a irnos por aquí F3B Un creeper Aquí hay un cofre ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas, chicos? A ver Acabo de ver un cofre Acabo de ver un cofre Después estaba aquí atrás A ver si consigo No le llegó No 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 otra vueltita vamos a por el resto de cosas venga vamos a hacer lo posible una pequeña retirada a tiempo luchamos contra este creeper ahora quito el F3B chicos unos flotes unos flotes y hacemos el F3B que no lo he quitado epa epa vamos a colocarnos un momentino en el inventario a ver zombie para acá esto aquí esto aquí creo los pies que no los tengo el que tengo el que tengo a ver voy a tomar el zombie no lo he 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 vamos venga me vuelvo por aquí están las vacas vale esta parte esta parte hay que lo voy a mover un poquito gracias uff bien 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 he salido volando por los aires mamma mia uff 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 he perdido no no he perdido nada creo osea no se no se si he perdido algo ahí super tocho esta prendo de los nervios la la tormenta a ver estaria bien intentar conseguir ese cofre vale vale vamos por aquí cuidado vale velo no 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 me lo creo no me ha dado ni una flecha tampoco me ha dado él que esa es otra no 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 esta lleno de creepers tío no 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 que tiene fire resistance tiene fire resistance no no menos mal menos mal menos mal a ver No te creo, tío. No, tío. El perro no me ha ayudado aquí. Nada. No estoy yo preparado para jugar CTMS. A ver, vamos a por nuestras cosas. Perfecto. Tenemos ahí un señor maléfico malvado. No te creo. No te creo. Vamos así, recuperamos todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Bor! Ahí podemos. Vale. Hemos conseguido un poquito de comida rica. Y luego había otro por ahí. Madre de dios, cuántos creepers hay por aquí. Yo tengo que intentar quitar a todos los spawner que pueda. Fuera otro. Perro. Ayúdame un poquito, por favor. Vale, el otro cofre está aquí. Ufff. Perfecto. Creo que me vuelvo un momentín al hogar. O lo máximo que pueda correr. A ver si encuentro otro spawner. Cuanto más spawner quite aquí, mejor. En toda esta zona. Pero bueno. Hay más carbón. Hay más historias. Estoy muy mal como para limpiar aquí, ¿eh? No quiero... Vamos a limpiar de luz un poco toda esta zona. Voy como a una pasarela, ¿vale? Me extraña lo de los blazes. Quisiera ir a ver qué hay. Mejor voy sin nada. Me he quitado el F3B. Perdonadme, ¿eh? Perdonadme. Me vuelvo un momento hacia atrás, chicos. Me vuelvo hacia atrás. Esto lo comemos ahora mismo. Esto lo comemos ahora mismo. Cuidado. Cuidado. Clí optar. Cuidado. Es muy bien. 15. ¡Gracias! Vale, he conseguido un arco de Power 1 Eso está genial Tenemos más espadas de piedra Una eficiencia 2 de madera Pero yo creo que puede estar bien para romper Y la eficiencia 1 de piedra le podemos dejar de momento Podría pescar para conseguir Por eso me han dado esto Podemos intentar pescar Voy a farmear la pesca, chicos A ver si puedo farmear la pesca Vamos a ponerlos así Y nos faltarían unos pies Vale, se me acaba de ocurrir Que tengo ahí la caña de pescar Y mi gran problema es la comida No se me había ocurrido antes Voy a intentar pescar En esas zonas de agua A ver si es posible Hay zonas de agua, ¿no? Sí, sí, hay zonas de agua Voy a hacer una caseta Y ya está Creo que podría ser lo más inteligente Parece que hemos dejado al perrín En casa A ver, corre Uf, que es que estoy A dos corazones A un corazón y medio Perdón A ver Oh, limes Pesca Sí, sí, sí Ay, sí, sí ¡Suscríbete! Vale, vamos a intentar pescar por aquí chicos Vamos a hacernos una casetita Que hay mucha luz Dime que puedo pescar, que yo creo que sí A ver Si yo hago, por ejemplo, así Tiro aquí la caña Bueno, pues puedo pescar chicos Puedo pescar Así que, lo siento, pero voy a pescar Como si no hubiese un mañana Lo siento, a pescar Bien, muerto Mamma mía Uff, a ver Qué sorpresas tenemos por aquí Vamos a intentar volver Vale, ahora que tengo Un poquito de comida Vamos a guardar esto aquí No tengo mucho, la verdad Pero algo es algo Entonces Vamos a poner espada De madrita Madrita O Por ejemplo esta Tengo segunda opción Vale, vamos a intentar romper más spawner Ir a por la zona donde estaba la pasarela Hay una zona donde hay Esa zona tenía Tenía, como se llama Tenía Carbón Entonces el carbón Pues va a estar Y además sería necesario En la medida que pueda Pues conseguir Más madrita Entonces más madrita Teníamos allí Tendríamos la zona de los blazes Que ya hemos quitado un spawner Y estaría bien Intentar Quitar otro No sé qué he cogido No sé qué he pillado ahí Pero bueno Aquí no creo que haya nada No He pasado 50.000 veces Vale, la zona que os digo Es esta Pero lo primero Madrita Se nos ha vuelto loco el perro Uno Un zombi con espada Estamos locos, tío Ah no, con pala Pero bueno Si me da la pala Tampoco pasa nada, ¿no? A ver si el perrin Va por él Esta zona Primero Vamos a intentar limpiar Los spawner Que haya por aquí Por la zona Aquí no hay Aquí sí hay Fuera Aquí no hay Vale, estamos locos Supongo que en estos árboles No haya nada Por favor Intentamos subir A ver qué pasa No creo que haya nada Pero por si acaso Esta versión Vale Que Quiero recordar Que había una versión En la que se podían Voy a atalar este árbol Directamente Enterito De arriba A abajo Me lo farmeo Y ahora vuelvo Chicos Las cosas que Que más me da pena Es el haber perdido Tanta Tantos puntos De vida Antes Pero bueno Yo no sé Si la comida En estas versiones Estaba desbalanceada Pero Me está pareciendo Brutal El Cuanta comida Se consume Yo creo que Estaba súper desbalanceada Porque Muchísima Pero Muchísima Muchísima Vamos a Quedan 27 Antorchitas Vamos a intentar ¿Esa se ha spawneado? Vamos a intentar Poner luz Por esta zona Aquí hay Clipes Que si puedo Quito del medio Este Me lo voy a intentar Quitar del medio Y Hago una pequeña Retirada Y nos vamos a por La zona De De carbón Que estaba por aquí Aquí Vale Volvamos a por La arañita Han salido Creepers Por aquí arriba Tal si Hacemos así Perfecto Perfecto Un montón De cositas Lo malo es que Ni he mirado Si eso podría ser Una pedazo De trampa Vale Tenemos Armadura Con proyectal Protection He dicho Protection Si no Está bien dicho Las protection Vale ¿Qué más tengo? Tengo Pan Tengo Mushroom Stew Una espada De Hierro Mi primera Espadita De hierro Cookies Tenemos un poco Más de comida Aquí no se puede Poner luz Estamos locos Vale Esto tiene pinta De que De que me voy A algún sitio Por aquí Madre dios La de peña Que hay por ahí Estaría guay Poder irnos Si consigo Otra enderpeel Bueno Manda una enderpeel Por cierto A ver chicos Vamos a unir Vamos a hacer Una zona Para poder matar Al enderman Me Me ro ¡Mamamea! Aquí el velo de First. Hay que andar con ojo porque es que me le matan, me le matan. A ver. Toda esta zonita. Vamos a ir más por aquí. Se ha vuelto a spawnear un creeper. No se porque se ha spawneado aquí un creeper. Vale. Voy a ver si puedo limpiar un poquito esta zona. Hay más spawnes, por ejemplo este. Esto de quitar justamente la antorcha en un momento justo es lo ideal. Bueno, ¿qué es esto? Es la araña ninja, tío. Vamos a por más. Ahora mismo las cookies son fantásticas. Ahora mismo las cookies son super fantásticas. A ver si tengo más spawners por aquí que no creo. Vamos a ver este señor. Perfecto. Voy a pintar. Vamos a hacer más antorchas. Odio este bug. Odio este bug, chicos. Vamos a quitar este cofre. Perfecto. El otro también hay que quitarle. Estas vaquitas. Estaría bien ir corriendo todo lo que pueda. Vamos a comer antes. Vamos a comer esto. Que nos llenar la vida. Y entonces... Voy a intentar subir ahí arriba. Voy a intentar subir ahí arriba. Aquí antes se me lío bien parditas. A ver. Perfecto, 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 no sé qué, no sé qué es lo que hay aquí, tío, para que me estén aquí, ¿me estás diciendo juego que no pase por esta zona o qué? Porque no entiendo, ahora volveré, ahora vamos a iluminar todo lo que podamos, pero es que no pase por aquí o qué? ¿Qué es esto, chicos? Uff, aquí me tenéis rompiendo spawners de creepers con las cookies comiendo a todo tren y nada más, creo que es importante lo que os voy a decir, si has llegado hasta aquí, por favor, dale al botón de suscribir aquí, nadie en el canal, nadie que ve mis vídeos, da este botón, ser primero, es fácil, le das aquí y te suscribes a mi canal, y si no, tienes más vídeos míos aquí, ¡chao, chao! ¡Suscríbete al canal!